El primero que reina 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 ¡San-gre King! ¡San-gre King! ¡San-gre King! ¡San-gre King! ¡San-gre King! ¡San-gre King! ¡Sangan, journey auch! ¡Mata, mata! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Vamos Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Mátalo! Casi. ¡Está muerto, Miguelo! ¡Está sangrando! ¡Vaya, respira! ¡Oh, Sarita! ¡Vente, Vente, señora! ¡Corre! ¡Corre, la Silva! ¡Corre! Corre a Silva Cruce la hue Cruce la hue Cruce la hue En la boca Baila con quien Baila cuando baila Ooooo Muy de muy No Ooooo ¡Baila! ¡Era persona! No ¡Suscríbete! ¡ theatran! ¡Se está cortando! ¡Adiós! ¡Traigan la grúa! ¡Esta es el chuvillo scanningando! ¡Esta es el chuvillo grandes! ¿¡cucho progaron el chuvillo!? ¡Vaya que te rompió el chuvillo! ¡Vaya que te rompo en fus un beso! ¡No! ¡Lasarra no! ¡No! ¡Oh! ¡El conche subare! ¡Lo vimos! ¡Quizá lo muerto! ¡Lo creo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No he destrozado porque estoy sabiendo de lo que está estirando! ¡Muchas gracias! ¡Dale por la silla! ¡Ábrele la cabeza! ¡Qué buena idea! ¡Dale la cabeza! ¡Al mismo! ¡Dale el reo! ¡Que no lo hay que infarto! ¡Oh! ¡No hay sangre! ¡No hay sangre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!